Este hotel boutique está situado al sur o este de Londres. Adverga 8 habitaciones con baño privado o compartido. Todas tienen televisión de 42 pulgadas, conexión wifi, cama super extra grande y cafetera. El hotel está a menos de 4,8 kilómetros de los museos de Londres, y el Royal Albert Hall y hay varios parques cercanos. El programa de bifis de la ciudad cuenta con estación de conexión justo al lado del edificio, que ofrece a los huéspedes la opción de explorar la ciudad sobre dos ruedas. El hotel está situado encima de un pub del mismo nombre, que sirve cocina británica barra francesa durante toda la semana, y ofrece noches de música en directo, y juegos de inglés los domingos por la noche. El The Captain Cook se encuentra a solo 1,6 kilómetros del Creven Cottage y Stamford Bridge, donde se celebran muchos partidos de fútbol. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. Noticias Gracias por ver el video